que cientos de personas en Chicago marcharon frente a una tienda deportiva exigiendo que no vendan más armas. El negocio es el único en este suburbio de Chicago que comercializa armas y los vecinos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que se detengan esas ventas. Dicen que la venta de armas es un negocio muy lucrativo pero que no van a permitir que se siga derramando sangre de gente inocente. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis y pues los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban...